Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy los voy a llevar a Explore Fuego. Les voy a compartir mi experiencia, les voy a decir cómo está la onda aquí. Información que a ustedes les pueda servir por si quieren venir. Sale hermanos, mi nombre es Evitas Trip y si eres nuevo en este canal te invito a que vayas a ver otros videitos para que veas cómo está aquí la onda. Y si te gusta este video, pues ya sabes hermano, dale click ahí abajo. Nos vemos ahorita, bye. Chéquense hermanos, estamos llegando a Explore Fuego. Son las 7 de la noche. ¿Qué tal, eh? Desde que llegas ya hay fuego hermanos. Esto es Explore Fuego. Vamos a entrar. Ahorita vamos a llegar a la taquilla para que nos den nuestro casco. Chéquense, aquí está la taquilla y en esta parte tú llegas ya con la reservación que hiciste. Te dan tu casco, te dan tu abrazalete con la llave. Y después de aquí, lo primero que tienes que hacer es caminar hacia los lockers que están hacia esa dirección. Y bueno, ya después de ahí puedes empezar cualquiera de las actividades en el orden que tú quieras. Vean, ya desde ahorita pues están las luces en rojo. Y todo está así como tipo caverna, tipo pues no sé, cueva, ¿no? Todo subterráneo. Y así están, hay varios ríos. Y qué padre, ¿eh? Está todo muy muy interesante la entrada. Ahora, yo ya tengo un video de Explore en el día. Si quieren ir a ver como más detalles de lo que es Explore y lo que se hace en Explore, vayan a ver ese video, se nos va a dejar aquí. Pero pues bueno, mientras estamos aquí ahorita recorriendo Explore de Juego para ver la diferencia y detectar cuál es la mejor experiencia, ¿vale? Miren nada más cómo está todo lleno así de cuevas y estas láctitas. Hay mucho silencio en esta parte. La primera cosa que vamos a hacer es dejar nuestras cosas en el locker, pasar al baño y después ya veremos, creo que las tirolesas. Miren, así son el área de lockers. Aquí vas a dejar tus cosas. Te recomiendo que dejes todo, celulares, todo, literalmente todo. Lo que sea electrónico y no vais a usar. Vamos a dejar rápido esto y nos vamos a ver. Vean cómo todo lo decoran con antorchas de fuego. ¿Qué tal? Y este que está aquí se llama El Corazón. Es como el lugar en donde empiezan todas las actividades. Y aquí tú puedes ir a las tirolesas, a los anfibios y a todos los lugares que quieres hacer, ¿vale? Y en todo el parque hay estos como señalamientos para que tú puedas ir a las diferentes actividades y poderte desplazar en todo el parque. Está súper chido, eso porque realmente así está un poco medio laberinto el asunto. Y ahorita vamos primero a las tirolesas. Estamos en la parte de arriba ya de las tirolesas. Y pues esta es la vista, obviamente pues. A diferencia del día, ahorita no se ve prácticamente nada. Una que otra lucecita. Y aquí están estas personas que te van a estar ayudando y te van a estar diciendo o te van a estar aventando durante tirolesa, tras tirolesa. Aquí son siete tirolesas. Esta es la línea Jaguar. Y es la que tiene más altura, más velocidad, más adrenalina, puentes colgantes, etc. ¿Vale? También te puedes aventar en pareja. Así como las chicas que se van a aventar ahorita. O pues si quieres tú solo, pues solo, ¿verdad? Aquí tengo que dar un rato. Sentaditos. Adelante. 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 Hola, amigo. Hola. Este lado, por favor. Muy bien. Veos. Listo, amigo. Gracias. Gracias. Este es el primer puente. Híjole. No me dejaron entrar el flash. Se pusieron bien groseros. Pero ahorita estoy cruzando el primer puente. De hecho es el que está en la carretera. Ahí están como las antorchas. Y pues no me dejaron entrar el flash. Vamos a ver si no se pierde. Lo dejé por ahí. Para no tener que regresar. Vamos a estar subiendo estas escaleras. Ahora estamos cruzando. El puente para la torre mayor. O la torre más alta. Y también trae así como sus antorchas. Está super padre. Nada más que no se logra apreciar mucho. Qué mal que no me dejaron subir el flash. Estamos subiendo la torre. Estamos en lo alto de la torre. Normalmente de día esto se vería increíble porque se ve todo super verde. Esta es la carretera de Playa del Carmen hacia Tulum. Y bueno, estamos aquí esperando a que vayan uno por uno. Y aquí también de repente a ver si pasa en un ratito. Prenden unas cosas de fuego. Chequense nada más. Qué locura, ¿no? Ahora chequense dependiendo la torre. Es la altura, la distancia, la velocidad y el tiempo que vas a estar en la tirolesa. En este caso son 80 segundos. Es un buen. Vas a 32 kilómetros. Mide 702 metros de distancia. Y de altura son 45 metros. Y chequense nada más. Esta es la torre 7. Bien, bien. No se les olvide para que no lo vayan a patear al polvo. No se les olvide para que no lo vayan a patear al polvo. Esa es la comida que vos le dices. Está bomba, hace nada más. Ahí va. Dale, va a ver. Átale. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ¿Qué locura? Ese es el aro de fuego. Eso sí, para que vean, está muy chido. De día no está eso. Pero si lo pasas también, lo cruzas. Y aquí enfrente de mí, después de esta torre, está. Esta que es como la salida del río subterráneo. A ver si ahorita nos da tiempo de ir a nadar. Miren, este que está aquí enfrente de nosotros es la hamaca tirolesa. No sé cómo se le llame. Pero es una hamaca. Te encuestas, te sientas. Y es una tirolesa arriba de una hamaca. Qué increíble. Y esta es la salida. Pues listo, hermanos. Este es el buffet, el restaurante. Cierra hasta las 10 y media. Vamos a comer ahorita, hermano. Ya les voy platicando más. Mira nomás, qué rico, hermanos. Pizza, pasta, panqué de elote. Qué ricura. Miren este spot. Hola. ¿Qué onda, hermanos? Miren, me encontré a Daniela y a Roberto de la Ciudad de México. Quieren mandarles un saludo a... No sé, ¿a quién le quiere mandar un saludo? Pues a mi hermana, Nayeli. Hola, Nayeli. Espero que te la pases bien en la casa. Y pues a toda la familia en realidad. A toda la familia en sí. Gracias por el apoyo, de verdad. Me encanta conocerlos y me encanta verlos aquí disfrutando estos lugares, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que es padre, pero pues tiene sus detalles, por ejemplo. ¿No? Ya les contaré, ya les contaré. Sí. Pues muchas gracias por el apoyo. Ahorita estamos en el buffet. Bueno, yo ya terminé de comernos estos. Ya terminaron de comer. Ya casi, pero muy bueno. Ah, bueno. Pues provechito. Gracias por todo. Vale. Gracias. Excelente noche. Nos vemos. Ahora vamos a hacer esta actividad. Se llama Amfibios. Es la nocturna. A ver si se ve. Hola. José y María, me los encontré. Son venezolanos, viviendo en Argentina. Les mando un saludo. Gracias por todo el apoyo. Gracias, señorita. Ahí andamos. Por apoyarnos. Aquí andamos. Fíjala pasando rico. Gracias, señorita. Bye. ¿Qué tal, eh? Hola. Hola. Hola, ¿es español? Sí. Vamos a manejar más espacio, ¿vale? Más espacio por precaución, por seguridad, ¿vale? Ah, buen espacio. Aparte de lesionarte, hay que apagar cosas, que vas muy rápido, ¿vale? Ok, bueno. Es fácil de manejar el carrito, pero ahorita vas a estar en el caberno, no sé si es que llegas a estar en el siguiente día. Ah, no, ahorita puedes. No, nada, por favor. Muchas gracias. Voy a estar detrás del tiempo, el tiempo. Hola, el rey. Cuidado. Ya terminó, hermanos. Ay. Estamos ahora estacionándonos. ¿Qué tal? Qué locura. Miren, hay un espacio donde están las hamacas, bien rico. Ya saben que me encantan las hamacas. Ahora, repito. Esto, todo esto, ya lo vimos en el primer video de Explore de día. Es obviamente lo mismo, no cambia nada. También están estos... Oh, dale, se ve increíble. Están estos pequeños como manantiales, ¿no? Así le llaman. Poza ricas. Donde tú puedes venir. De hecho, aquí está al lado... Está la barra. Puedes pedir tus bebidas. Y aquí puedes... Meterte a nadar, pues, sentarte con tus chavitos, con tu familia, con tu esposa. Y nadar un rato aquí. Qué increíble está aquí. Me gustó este cómo se ve ahorita con la cámara. Ok, miren. Aquí está... Bueno, prácticamente son todas las actividades que hay. Es... Tirolesas. Te indica que están en amarillo. Aquí dice que están un poco full. Bueno, lleno. Están anfibios, balsas, nado en río con las estalactitas. Y, bueno, el hamacuatizaje, ¿no? Que es este... El hamacuatizaje son las hamacas con tirolesa, ¿va? Son todas las actividades que hay en Explore. Eso es todo, hermanos. Hasta aquí el video de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado muchísimo esta experiencia. Quiero agradecerles todo el tiempo que han dedicado en ver este video. De verdad, lo valoro muchísimo. Y, bueno, acuérdense que el tiempo es el recurso más importante. Yo vine a Explore Fuego con una agencia que se llama Place Travel. Aquí van a estar sus redes sociales. Y si no, en la caja de descripción van a estar los números de contacto, ¿sale? Igual, aquí les voy a poner una pantalla con los precios de Explore Fuego. Y todo lo que incluye, hermanos. ¿Qué les digo? Me gustó mucho. Tuve ahí una experiencia complicada con uno de los chavos que trabaja aquí. Pero, pues, bueno, es uno en un millón. O quién sabe. Igual y no. Igual y pasa muy seguido. La verdad es que no dejé que eso me afectara. Pero, bueno, hermanos. ¿Qué les digo? Me la pasé increíble. La verdad, prefiero el de día. Eso debo aclarárselos. Prefiero el de día. Por la única razón por la que se ve todo lo que estás haciendo, ¿sabes? De noche está padre. Aparte de que hace un poquito de frío. Está padre. Está coqueto lo del fuego. Pero, no sé. En mi opinión, se me hizo más atractivo visualmente Explore de Día, ¿sale? Ahora, deben contemplar Explore de Día. Es un poquito más caro que el de noche. Pero sí cambia muchísimo la experiencia. De verdad, no tienen la idea de cuántas cosas se pierden. Por el simple hecho de que es de noche, no se ve nada. Es mi opinión. Cada quien es válido. No cambia nada en función de las actividades. Pero, pues si yo prefiero el de día, ¿sale, hermanos? Eso es todo. Mi nombre es Evitas Trip. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Ya saben que nos falta conocer muchísimos lugares. Nos vemos en el siguiente Tripify. Vamos a ver qué tal está el chapuzón, hermanos. ¡Gracias!